Sí, el tema es cabroso. Te invito a Facu desde el otro lado, porque vamos a hablar de un tema que el diario ha seguido de cerca, para que, si bien voy a presentar la nota yo, la charlemos entre los dos. Estamos hablando de lotería. Lotería que fue allanada hoy. Si mirás hoy, hay problemas en lotería, pero si mirás 15 años para atrás también. En el hoy, hay un faltante de 4 millones de dólares que denuncian los propios trabajadores. Y además, venimos de una declaración del propio titular de Ñoquis en lotería. Vamos a ver qué pasó hoy con un allanamiento que se hizo, una nota que pertenece a Silvina Cabrera, nuestra compañera de Azul Media. La escuchamos y después algunos datos. Mire, por el momento estamos en etapa de investigación. Se está averiguando, bueno, en el marco de una denuncia, hay dos denuncias. Una efectuada por empleados de lotería y otra iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal. Por el momento no es mucho lo que puedo adelantar, por cuanto no hay todavía apertura de investigación. Si es que la hubiera, bueno, recién ahí vamos a poder explicitar o hablar sobre lo que sea, sobre la investigación que se está llevando. ¿Qué está buscando? No, en principio lo que secuestramos son las cámaras de seguridad, porque bueno, hay algunas cuestiones que la Fiscalía tiene que investigar en cuanto al movimiento del personal. ¿Esto es para el tema de los Ñoquis? ¿El vaciamiento y el tema de la denuncia del presidente Ñoquis? Mire, en principio estamos en una etapa en la denuncia. Obviamente, al recibir la denuncia, tenemos que verificar, bueno, la veracidad de los dichos y si realmente el hecho que denuncian existió. Estamos recién en la etapa inicial de investigación. ¿Se lleva mucha documentación? No, documentación específica no. La documentación fue requerida por oficio y bueno, estamos a la espera de que el director nos remita la documentación. ¿Con quién se reunió, doctor? ¿Con quién estuvo? Básicamente con el director y con personal... ¿Con el presidente? Con el presidente, perdón. Sí, sí, con el presidente y con personal que trabaja ahí en lotería. ¿Y el doctor Hablado de las Cámaras se pudo hacer? Sí, 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 se pudo hacer, se pudo hacer la diligencia que estábamos llevando a cabo. ¿Y tuvo colaboración del personal y del presidente? Sí, sí, colaboración total. Sí, sí, absolutamente. Doctor, ¿habló de dos denuncias? ¿Una la denuncia que hicieron empleados y la otra? Es una denuncia que de oficio inició la Fiscalía, bueno, por los dichos que fueron de público conocimiento vertidos por el propio presidente del organismo. ¿Va a requerir el listado de todos los empleados? ¿Está y ver? Bueno, en principio esa es la idea, justamente se requirió, pero ya le digo, estamos a la espera de recibir el listado. Es una investigación que está en etapa inicial, como ya le dije. ¿Y el doctor Hablado ha recibido declaraciones ya? No, no, no. ¿Todavía no? No, 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 todavía no. ¿Ha llegado más denuncias o se ha acercado personal para cuestionar o presentar más documentación? No, todavía no, pero tenga en cuenta que recién esta denuncia la recibimos antes de ayer, es decir, hace 48 horas, escasas. ¿Es el único procedimiento de estas características hoy? Por hoy sí, por el momento sí. ¿Pueden volver los próximos días por más documentación? Vamos a ver cómo prosigue, eso lo va a determinar el curso de la investigación. Bueno, como te decía, nota de nuestra compañera Silvina Cabrera, hoy con el fiscal Osvaldo Heiber que encabezaba estos allanamientos. Este es el marco de lotería hoy, una denuncia de trabajadores por las faltas, denuncian que lo están vaciando, que faltan 4 millones de dólares. A la vez, el mismo titular de lotería, Aguirre, dijo, y vamos a leer los números exactos, que funcionan con 120 personas, pero hay 275 trabajadores, con lo cual Ñoquis, otra investigación que llevan de oficio desde Fiscalía, Pero además, el diario publicaba hace algunas semanas, meses, ya a esta altura, que se denunciaba que los jefes o los jerárquicos de lotería cobraban salarios de alrededor del millón de pesos en una provincia fundida. Este es el contexto hoy de lotería, pero las irregularidades las encontrás, mires la gestión que mires. El primer escándalo en lotería público es cuando asume Mario Das Neves, su tercera gestión, y denuncia a Alberto Vargas, que era el jefe de lotería, el presidente de lotería que había puesto Martín Buzzi, que en una conferencia de prensa así grandilocuente, como le gustaba al extinto gobernador, lo acusó hasta de llevarse la tabla de planchar y de la comisión de varios delitos. Esto, además de la pica política que había entre Buzzi y Das Neves, que llega al poder después del yo te puse, yo te saco, y empieza por denunciar a Vargas, viene porque desde lotería se había hecho una operación mediática que dejó expuesto que Miguel Delcel, cara del telebingo durante toda la gestión dannevista, cobra un cachet de dos millones de pesos. Dos millones de pesos con un dólar que valía la décima parte de ahora, ¿no? Y Miguel Delcel en plena carrera política, y Mario Das Neves con un Mauricio Macri viniendo a acompañarlo a abrir el periodo ordinario de sesiones. En ese contexto se abre la denuncia contra Alberto Vargas, ¿quién queda al frente de lotería como interventor? Carlos Barbato, hombre que venía del riñón de Das Neves, siempre fue su secretario. Barbato, cuando empieza a dar números, denuncia en esa instancia un faltante de entre 180 y 200 millones de pesos, que le alude a la gestión de Alberto Vargas, periodo de Martín Buzzi en el gobierno, pero no dio más precisiones y dio a entender que además había una famosa deuda con AFIP, de la que tampoco dio más precisiones. Vargas termina sobreseído, dijeron que por ahí había cometido algunas violaciones al reglamento, pero los jueces que intervinieron no encontraron delito. Con Vargas sobreseído, procesado años después por Coimas, en otro caso, ¿qué pasa con Barbato? Se arma la causa de lotería como coletazos de embrujo y revelación, las grandes causas de corrupción, las emblemáticas de corrupción dasnevista. ¿Por qué? Por la autocontratación. En esa causa, en la que se vinculaba a Daur, que el mismo Barbato había puesto como gerente de relaciones institucionales de lotería, autocontrataba a su propia empresa de eventos más de 100 contrataciones y por esta causa quedan imputados. Barbato, el titular de lotería que pone para regularizar Mario Das Neves, Federico Bardeu, su yerno, el yerno del exgobernador, y una gran serie de funcionarios, entre las que cayó también Chito Alarcón, el famoso... El famoso, sí, de ceremonial, que terminó teniendo propiedades por más de 10 millones de pesos en la provincia. Esto es un breve resumen de muchas más investigaciones judiciales vinculadas siempre en estas causas vertebradoras, pero lo que demuestra es que termina de demostrar que toques, el lugar que toques en el gobierno y mires la gestión que mires, hay hechos de corrupción y no se terminan más porque se anuncian los títulos judiciales y vos empezás a ver que las condenas que inhabilitan a perpetuidad a ejercer cargos públicos han sido para los perejiles, pero los que cometieron enriquecimiento, porque incluso Barbato está investigado por poner propiedades a nombre de su chofer, termina libre y pudiendo ejercer en otro momento la función pública. No terminamos de sacarnos los de encima y la justicia no termina de tener un fallo aleccionador. Transcurre el tiempo, pasan las cosas, no hay penas. De hecho, en el marco que se investigaba la causa de lotería, investigaba por enriquecimiento ilícito a toda la familia del difunto gobernador que estaban en la famosa lista de correa de los que recibían sobres. Y es una causa de la que nunca más supimos nada, pero sí tenemos a los hijos del gobernador juzgando con el dedo desde redes sociales sobre ética y política en nuestra provincia. Ese es el contexto en Chubut hoy. Facundo, ustedes allí en el diario fueron de alguna forma los iniciadores de este tema con algunas tapas que mostrábamos trayendo a la luz este tema puntual que desemboca en estos allanamientos. Contanos algo más que quieras agregar. Ustedes iniciaron este tema planteándolo. Sí, de hecho, justo estaba para agregar al extenso detalle que ha dado Sil de toda la situación de lotería, muy preciso de todo lo que ha ocurrido estos últimos, no días, no semanas, no meses, sino años, es una entidad que trabajadores de lotería decían el martes cuando se presentó la denuncia. O sea, nosotros hace cuatro o cinco años podíamos traer personas públicas de otro lugar del país, traerlos, pagarlos en un hotel privado, un vuelo privado, para que vengan, auspicien el telebingo, y hoy no pueden cobrar los empleados en tiempo y forma. Hace algunos años, que es la denuncia que se radicó en Fiscalía el pasado martes y que fue tapada en el diario en la mañana del miércoles, en la medianoche del miércoles, refería justamente a esto, que hace algunos años lotería contaba con un fondo de 4 millones de dólares y hoy tiene un déficit cercano a 200 millones de pesos. Entonces, se pide investigar qué sucedió con esos fondos, a dónde fueron a parar, qué ocurrió finalmente con este dinero y la otra denuncia, como bien decía el fiscal Heiber, se hizo oficio por la declaración del propio presidente de lotería en donde dice que pueden trabajar, pueden funcionar con menos de la mitad del personal que cuentan actualmente. Te agrego un dato, Facu, estamos en Comodoro, no tenés por qué saberlo, porque además no es parte de ninguna investigación judicial, al menos que sepamos. Lotería tiene un edificio en Comodoro, que tiene un local donde rara vez se organiza una conferencia de prensa o entrega de premios, porque generalmente se hacen en las agencias, y tiene un departamento arriba. Si vos te estacionás en la vereda de Lotería, vas a ver la cola de empresarios, periodistas, agentes que vienen en busca del sobre. Y eso es plata en negro. Que se triangula a partir de Lotería acá. Así funciona Lotería en Comodoro, donde no es el centro político ni económico, no me quiero imaginar cómo funciona en el resto de la provincia. Así es. Como bien decía vos, Sil, y agrego a esto que me contás, es un problema que no es de ahora, no es por un caso específico, sino que son muchos años de manejos que por lo menos ameritan ser revisados. Nosotros no somos quienes para juzgar, para decir qué sucedió, pero sí que ha llamado la atención, y de hecho, no solo a nosotros, sino a los propios trabajadores, que son los que están en el día a día, que ven cómo funciona Lotería aquí en Rawson, que son quienes presentaron la denuncia, y a la propia Fiscalía, que inició una acción de oficio, ni más ni menos, que contra, o no contra, pero sino para investigar qué ocurre y qué ha ocurrido durante estos últimos años en Lotería. Bueno, empiezan a aparecer los ñoques que el gobernador decía que no había, ¿no? Aparentemente. Semana tras semana se viene... La mención de Arcioni había sido en referencia a su gabinete, diciendo que no había ñoques, esto sería un organismo autárquico, digamos, pero sigue siendo parte de personal que cobra junto con la administración pública provincial. ¡Gracias!